Y los deportistas de la modalidad extrema del BMX continúan con su preparación en las instalaciones de la pista ubicada en la Unidad Deportiva Recreativa Ambiental de Onuco pensando en la próxima participación de la válida departamental que tendrá en acción a los mejores exponentes de esta modalidad. Gracias al impulso directo de la Comisión Departamental de esta disciplina los nuestros se enlistan también para intervenir en el próximo reto federativo. El BMX es una de las modalidades también que aspira ser uno de los grandes animadores en los Juegos Nacionales. Los deportistas de élite cuentan con el apoyo del Ente Deportivo Departamental los cuales están brillando en las diferentes citas a nivel nacional.